Día 6 Oración de la sexta estrella de la medalla milagrosa para consagrar los 12 meses del año. Para no perderte ninguna oración milagrosa como esta o bien canciones de evangelización que publicamos continuamente, suscríbete, dale like, comparte tus peticiones de oración aquí abajo en los comentarios a fin de ser reforzados en cadena de oración. Muy importante, comparte con los que más amas este bien, porque quien comparte el bien siempre recibe de vuelta el bien multiplicado. Muy bien, ahora sí, respira profundo, deja de lado tus inquietudes y comenzamos con mucha fe. Recibo el fruto del árbol de la vida, descrito por San Juan en el Apocalipsis, del árbol que produce 12 frutos, uno para cada mes del año, y sus hojas, la sanidad de las naciones. Consagro y dejo a tus pies, Madre Santísima, el mes de mayo, con el fruto de la bondad. Mamita María, Madre del Cielo, en este mes donde celebramos tus virtudes, quiero darte las gracias por ser ejemplo en nuestras vidas. Quiero pedirte que consagres este mes a este fruto de la bondad para que en mi corazón florezca esa dulzura, esa paz, esa posibilidad de perdonar y al mismo tiempo sanar lo que otros me hayan podido hacer. Permite que en mi casa y en mi familia, la unión formada desde esta bondad, desde este perdón, se solidifique. Pisa a la serpiente, bendiciendo este mes, y no permitiendo que ningún enemigo me haga endurecer mi corazón. Gracias Virgen Milagrosa, porque sé que pondrás tu medalla como un escudo, y sé que este fruto será un milagro más de las bendiciones que este año hemos de recibir, al dejarle al Señor el gobierno de nuestras vidas. Si en este momento tienes una petición particular que quieras hacer para este mes, colócaselo ahora a los pies de Jesús, y sobre las estrellas de María Inmaculada, Virgen Milagrosa. Y decimos todos Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti Virgen coronada, de las doce estrellas, Quien a la serpiente, la cabeza pisó Te pido derrames tus rayos de gracia, en el mes que consagro hoy Bendita mujer milagrosa, radiante como el cielo, que brilla como el sol, que está coronada de doce estrellas, y la luna bajo sus pies Jerusalén se prefigura en ti, y el gobierno de tu hijo está tomado en su cetro Virgen Madre, que a Santa Catalina le pediste la medalla, que simboliza la iglesia, fundada sobre doce columnas, que son los doce apóstoles, que representan también a las doce tribus del nuevo pueblo de Israel. Virgen Madre, donde se congregan todas las naciones. Pido tu intercesión incansable para que en estos doce meses, por los cuales estoy orando, pueda ver la generosidad, la misericordia y la bondad de tu hijo Jesucristo sobre mi vida y sobre la de mi familia. Que tenga compasión de nosotros, como con aquella gran multitud, donde sustentó y hasta le sobraron doce cestas. Que en estos doce meses, Virgen Milagrosa, pueda ver su Santísima Providencia, que me pueda proporcionar casa, vestido y sustento, y sobre todo salud, alegría y paz. Para que pueda tener lo oportuno, lo conveniente y lo suficiente para compartirlo con los demás necesitados. Y como agradecimiento, prometo hacer esta oración con fe durante estos doce días, para consagrar todos y cada uno de los doce meses por los que estoy orando. Te imploro que por tu gracia, por tu poderosa protección y auxilio, me acompañes y mantengas pisado al dragón y a la serpiente, para que ningún mal rodee mi vida, mis pertenencias, mis sentimientos, mis propósitos y mis afectos. Por eso te digo con el corazón. Virgen coronada, de las doce estrellas, quien a la serpiente la cabeza pisó, te pido derrames tus rayos de gracia, en el mes que consagro hoy. Y decimos todos. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. El sueño de Nabucodonosor se cumplió en doce meses. Te pido que se cumplan los míos, Madre Santa, y que mis ilusiones, proyectos, planes, todo lo que estoy pensando y soñando que se realizará en los meses venideros, siempre estén dentro de los propósitos de mi Señor. Y prometo entregarte lo mejor de mí por completo, así como los doce panes que se debían entregar y colocar en el atrio santo. Intercede, mamita María, Virgen milagrosa, Madre de Dios vivo, ante el Espíritu Santo, para que yo me llene de la sabiduría, así como la tuvo Jesús cuando habló en el templo a los doce años. También te ruego para que le digas a tu hijo que así como el número doce significa bíblicamente que tome el gobierno, que desde este mismo momento tome el control de mi vida. Que él sea el capitán que dirija mi nave a puerto seguro, que durante estos doce meses pueda trabajar como Eliseo, quien trabajó con doce bueyes, y con el discernimiento necesario que tuvo Salomón cuando nombró a los doce gobernadores. Señor Jesús, hijo de María, te entrego la potestad de mi vida para que tomes en este momento el gobierno de ella. Para que durante estos doce meses pueda decir que también soy uno de tus doce apóstoles, quiero comprometerme a predicar tu verdad. Y como dice en Romanos 12, 21, no dejarme vencer por el mal, sino por el contrario, vencer el mal con bien. Agradecido me quedo y estoy, pues el número doce representa la perfección eterna. Y te doy infinitas gracias, Virgen Milagrosa, porque sé que ante tu intercesión se cumplirá de forma perfecta el milagro que tanto estoy pidiendo. Virgen coronada de las doce estrellas, quien a la serpiente la cabeza pisó, te pido derrames tus rayos de gracia en el mes que consagro hoy. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti. El sueño de Nabucodonosor se cumplió en doce meses. Te pido que se cumplan los míos, Madre Santa, y que mis ilusiones, proyectos, planes, todo lo que estoy pensando y soñando que se realizará en los meses venideros, siempre estén dentro de los propósitos de mi Señor. Y prometo entregarte lo mejor de mí por completo, así como los doce panes que se debían entregar y colocar en el atrio santo. Intercede, Mamita María, Virgen Milagrosa, Madre del Dios vivo, ante el Espíritu Santo, para que yo me llene de la sabiduría, así como la tuvo Jesús cuando habló en el templo a los doce años. También te ruego para que le digas a tu hijo que así como el número doce significa bíblicamente que tome el gobierno, que desde este mismo momento tome el control de mi vida, que él sea el capitán que dirija mi nave a puerto seguro, que durante estos doce meses pueda trabajar como Eliseo, quien trabajó con doce bueyes y con el discernimiento necesario que tuvo Salomón cuando nombró a los doce gobernadores. Señor Jesús, Hijo de María, te entrego la potestad de mi vida para que tomes en este momento el gobierno de ella, para que durante estos doce meses pueda decir que también soy uno de tus doce apóstoles. Quiero comprometerme a predicar tu verdad, y como dice en Romanos doce veintiuno, no dejarme vencer por el mal, sino por el contrario, vencer el mal con bien. Agradecido me quedo y estoy, pues el número doce representa la perfección eterna. Y te doy infinitas gracias, Virgen milagrosa, porque sé que ante tu intercesión se cumplirá de forma perfecta el milagro que tanto estoy pidiendo. Virgen coronada de las doce estrellas, quien a la serpiente la cabeza pisó, Te pido, derrames tus rayos de gracia en el mes que consagro hoy. Oh María, sin pecado concebida, ruega por nosotros que recurrimos a ti.